nosotros este año habíamos trabajado en el armado de un plantel con algunos jugadores que venían de otros lados y bueno, en realidad en este momento lo que tenemos como en el club es el arquero que es de Carlos Paz, que en realidad está aquí en Agulalle donde nos demanda un costo en cuanto a que hay que pagar el alquiler de la casa y también uno de los jugadores que es de Rosario, que en realidad es del club pero está viviendo acá también con su familia que son los gastos fijos más importantes que tenemos dentro del plantel y después el mantenimiento en general del club siempre hay que hacerle cosas, a la cancha hay que ir trabajando en realidad se vive de una manera muy difícil porque nosotros tenemos una campaña de socios la cual siempre comienza todos los meses de febrero y marzo y por este motivo, bueno, la verdad que no se pudo trabajar en eso no se ha podido cobrar la cuota y hoy por hoy el club está en una situación en cuanto a la parte económica muy complicada bueno, siempre pensando de que los gastos más importantes son los que te mencioné anteriormente pero bueno, hay que ver a partir de ahora cómo se vuelve, cómo se sigue trabajando pero sin lugar a dudas que es un problema que uno, bueno, lo viene pensando y ver cómo se puede solucionar ¿Los agarró en plena pretemporada, Miguel? ¿O no habían comenzado todavía la pretemporada? Sí, la pretemporada empezó muy temprano el 15 de enero se trabajó mucho, una pretemporada muy larga casi un mes y medio con varios partidos amistosos el campeonato ya estaba por empezar al domingo siguiente pero bueno uno por ahí nadie pensaba lo que podía pasar así que sí, sí, se empezó con la pretemporada como te decía había empezado un cuerpo técnico nuevo el año pasado el cuerpo técnico se había ido no eran de acá trabajamos yo creo que en eso fue un acierto de contratar un cuerpo técnico local con gente que no vive solamente del fútbol porque nos ha pasado años anteriores con técnicos que vivían exclusivamente del fútbol y uno tenía que pagar los sueldos sí o sí bueno eso es importante porque ellos también saben entender la situación Recién hablaba de los contratos de estos refuerzos también tengo entendido que habían contratado habían hecho trato con dos o tres jugadores aquí de Vicuña Maquena Miguel sí, sí con Diego Ponce y Maico Ferrero los chicos ya estaban entrenando en el club bueno iban a ser seguramente titulares así que bien porque te cuento un poquito la historia de Huracán Huracán es un club muy joven porque nosotros hace 12, 13 años más o menos agarramos un club que hacía 5 años que estaban las puertas cerradas una especie de gerenciamiento y recibimos un club nada Huracán no tenía cancha tenía solamente unos terrenos no tenía materia prima los jugadores imagínate 5 años habían desaparecido todos claro y en 14 años este bueno las fotos que vas a mostrar se hizo un un estadio que es un orgullo para nuestra ciudad una sede social tenemos todas las categorías jugando en la liga bueno fue un un resucitar del club por eso cuando me preguntan a mí cuántos años tiene Huracán y yo le digo hoy tiene 14 años digo porque lo anterior futbolísticamente la gente lo recuerda porque tiene campeonatos un argentino B y demás pero la verdad que volvimos con la institución así pero bueno este año teníamos pensado poner las luces porque la cancha no tiene iluminación se fue haciendo todo muy despacio pero bueno sabemos lo que va a pasar este año lo importante es la salud así que se hará en otro año Miguel la pregunta que me lleva creo que ha sido muy claro en cuanto a las instituciones porque aquí en Maquena también tenemos a una de las instituciones como es el Club Belgrano que también vivió situaciones muy similares pero Belgrano estuvo ausente 25 años y bueno ya lleva 5 años y medio casi 6 en la Liga de Río Cuarto ascendió el primer año bueno tuvo la suerte de lograr un campeonato y creo que sabemos lo que el esfuerzo que hacen los dirigentes de los clubes para llevar adelante instituciones para levantar nuevamente todo lo que sí es importante es que el hincha siempre está es decir la gente aquella que una vez visitó y fue hincha del club eso no se pierde nunca Miguel no no se pierde nunca mira ahora que me decís de Belgrano un poco Belgrano yo soy muy curioso cada vez que ando por ahí con mi actividad y demás lo primero que hago es ir a ver las canchas y demás y ahí en Belgrano tuve la suerte un día de haber jugado un partido amistoso con Huracán hace 2 o 3 años cuando jugaba en el torneo federal y bueno vi las instalaciones y la verdad que digo bueno nosotros tenemos que tomar como parámetro este tipo de instituciones me contaron un poco la historia así que la sé bastante y y sí sin lugar a dudas que la gente como te sigue estando sí Huracán tuvo un gran acierto cuando empezamos con esta campaña de socios esto empezó hace casi 10 años tenemos entregados aproximadamente ya he perdido la cuenta pero más de 40 autos esta campaña de socios es una campaña que incluye premios durante todos los meses y tres autos por año bueno en esta última por razones económicas hemos bajado la cantidad de autos es un auto y se da dinero en efectivo este bueno fue una movida que eso ha hecho crecer el club este y no solamente la compra gente hincha de Huracán sino la compra toda la ciudad porque se ha transformado en una campaña muy muy seria y bueno así que Huracán es un club bastante mimado en nuestra liga porque siempre fue el club casi más humilde de la ciudad donde tiene casi los chicos que juegan con muchos problemas sociales y económicos principalmente en categorías inferiores mirá que el extremo que Huracán no cobra hoy por hoy no podemos cobrar una cuota a los chicos una cosa bastante insólita no poder cobrar una cuota donde se cobren casi todos los clubes a nosotros nos cuesta muchísimo eso claro pero bueno uno piensa que es una función social y bueno me parece que los clubes fueron creados para eso para cumplir una función social y ese es el camino que hemos tomado coincidimos la verdad coincidimos en esto Miguel una última pregunta ¿cómo hace con su actividad privada como presidente del club hoy y como músico también porque sé que tiene varios discos grabados bueno hoy está un poco alicaído el tema de la música por esta pandemia pero seguramente ya va a mejorar todo sí bueno puedo convencer las dos cosas un poco medio raro pero las actividades son muy diferentes a mí me gusta mucho el fútbol siempre jugado un poco por eso estoy en la institución y soy muy hincha de Huracán de hecho yo soy hincha también de Huracán de Parque Patricio es una cosa muy rara y tengo mucho contacto de hecho voy a ver el Huracán a Buenos Aires cuando voy con mi actividad así que voy mucho a verlo y tengo mucho ese intercambio por también ser presidente del club acá con la actividad artística sí bueno yo sigo haciendo muchas cosas siempre componiendo tengo muchos bueno de hecho mi último disco tiene 11 canciones mías un poco siempre trabajo mucho en la composición que es lo que más me gusta cantar cosas de nuestro lugar sí siempre ligado a eso siempre ligado haciendo cosas armando proyectos nuevos vivimos en un lugar bastante complicado o no hoy por hoy con el tema de la comunicación ya nos estamos acercando a todos lados bueno claro ejemplo desde la pandemia estamos tan comunicados que todos la tenemos pero bueno se puede hacer las dos cosas a veces cuando cuando no estoy hay gente que en el club me reemplaza muy bien eso me parece de ser presidente o no es relativo me parece que es un es un cargo como cualquier otro y todos hacemos todo y decidimos entre todos o sea que que se pueden hacer las cosas y yo siempre aprovecho cuando cuando hablo por medios que les digo que los más jóvenes tienen que involucrarse en este tipo de cosas las instituciones no deben morir nunca y y está bueno hacerlo desde adentro ¿no? trabajar desde adentro por eso cuando uno se critica las instituciones o cuando me dicen a mí en este lo digo porque por ahí estoy muy ligado como te decía Huracán de Buenos Aires y hablo mucho con los dirigentes cuando la gente dice se quedaron con el dinero de los jugadores y ahí te pone a pensar que se la pasan poniendo dinero más que sacando exactamente y acá pasa lo mismo así que pero bueno hay que involucrarse y y hablar desde adentro ¿no? Miguel la verdad que ha sido un gusto hablar con usted seguramente no será la última oportunidad ya hablaremos una vez que pase todo esto así que muchísimas gracias y a a seguir esperando y a seguir trabajando por por el club que seguramente ama ¿eh? Bueno muchas gracias ojalá que alguna vez puede ir a ver algún partido este yo sé que ustedes en Maquena Begrano ha jugado torneos superiores y bueno le hace muy bien a la región el hecho de de jugar torneos superiores porque se ve otro fútbol así que bueno ojalá que nos encontremos